La Fiesta del Cine es la primera edición de 2023. Se va a llevar a cabo el 27 y 28 de febrero y el miércoles 1 de marzo. El precio especial va a ser de 29 pesos para formato tradicional, 49 pesos para los formatos 3D, Macro, XC y Sala Junior y 69 pesos para los formatos Platino, VIP, 4DX, 4XD, IMAX, Screen X y Dolby Albums. Algo importante es que es para todas las películas de la cartelera, incluye tanto las películas de treno como las películas que ya estén en su segunda semana de exhibición. Buenísimo la experiencia, la primera experiencia que tuvimos de esto el año pasado en septiembre, porque se vendieron cuatro veces los boletos de lunes, martes y miércoles de la semana anterior. Creemos que sí vamos a lograr esos números que queremos para esta segunda edición, que va a ser la primera de 2023, porque en 2023 haremos una segunda edición en septiembre.